Bueno Como se sigue Vamos a decir una de las cosas De como se sigue una de las De lo que nos sirvió a nosotros Y es, vení flaca, acércate Y es nuestra experiencia Si cada familia vive un duelo O vive una situación difícil Como la puede vivir Acá dos más dos no es cuatro Acá es un día a día Hay gente que viene y nos dice El otro día, ¿te acordás? Hace un mes atrás Che, ya lo superaron, ¿no? No, papá No, no, no es así No es Lo superé O sea Es un día a día que hay que vivirlo Lo primero que hicimos Cuando pasó lo de Hernán El primer momento Donde yo me di cuenta En lo personal Que Hernán no estaba Más allá de Él falleció Le agarró el ataque El martes 11 a la mañana Falleció a las 4 de la tarde A las 6 de la tarde Había que reconocer el cuerpo Obviamente no le iba a decir A Susi que vaya Fui yo Y cuando voy Imaginate A las 6 de la mañana Estábamos hablando con él A las 6 de la tarde Reconocemos el cuerpo Entonces cuando voy a la morgue El hombre ahí me dice Mira, te hay que llenar Este certificado Entonces lleno el certificado Con todos los datos Nuestro apellido no es fácil Como se dieron cuenta Bueno, ya sacaron los van Me dice Fijate bien Todas las letras Las consonantes Toda la historia Bueno, lleno todo Y me dice Bueno, me tenés que dar el documento Y yo no Pero es el documento de Hernán Por eso Me lo tenés que dar Porque él ya no está más acá Fue el primer Golpazo en el pecho Que ahí reaccioné Que ya El documento no estaba más Y que ya su documento Era un certificado de defunción Lo vuelvo a leer Digo ¿Qué estoy leyendo acá? ¿Qué es esto? Dios mío 16 años No puede ser nunca Ahí como que ¿Viste? Reaccioné Ese fue el primer impacto Que tuve El segundo fue Cuando fuimos al entierro Y antes de que Se tapara el cajón Susi y los que estuvieron Ese mediodía Pueden dar fe de eso Lo primero que gritó De lo profundo de acá Fue Él no está acá Él no está acá Él está en victoria Y la tercera cosa 15 minutos después Cuando nos subimos al auto Y fuimos para casa Mucha gente nos quería acompañar Para ir a casa Y nosotros dijimos No, ya es momento De que vayamos los cuatro Y ahí fue Que en el auto Susi también me dijo Tito, esto tiene que servir para algo Lo que dijo en un principio ¿Y qué queremos decir con esto? Que no le estiramos Nos dimos cuenta de la realidad En el momento Muchas familias A veces se estiran O piensan Que su hijo va a entrar Por la puerta No, tu hijo no va a entrar Por la puerta Tu hijo está en tu corazón En los recuerdos En tu mente Todo el tiempo está presente Pero no pienses Que va a entrar por la puerta Porque no va a entrar nunca más Y nosotros Cuando llegamos a casa Y abrimos la puerta Y nos abrazamos los cuatro Iván, ¿dónde está Judith? Acá Con Iván y Judith y Susi Entramos Nos abrazamos Lloramos Oramos Y dijimos Esto es así Es una vida de cuatro A partir de ahora Somos una familia de cinco Uno en el cielo Y cuatro acá Somos una familia de cinco Uno en el cielo Cuatro acá Pero los cuatro que estamos acá Vamos a seguir siendo cuatro Físicamente cuatro Ese fue el primer punto Que nosotros Instantáneamente Dios nos ayudó Y creo que el carácter eléctrico Que tenemos Susi y yo también Es como que nos hizo reaccionar Una hora después De cómo era todo Para empezar a partir de ahí Quizás Podemos decir muchas cosas Pero no hay un concepto Exacto Que podamos desarrollar Porque es Buscar estar Con Dios En Dios Y que Dios esté Cada día Y cada instante Cerca a nuestro Es la única manera Que podemos hacerlo Es esa la única manera Que encontramos Que encontré Que encontramos Para seguir adelante Y para Para levantarnos Todos los días Y por qué te digo Que no es un concepto Porque capaz que no No sé si lo puedo explicar Con palabras Es algo que vos Lo tenés que sentir Es algo que Nosotros lo podemos sentir Entonces No hay una palabra exacta Que defina Cómo cada uno lo sabe Pero sí Nosotros te pedimos Te desafiamos Con todo nuestro amor Es que vos puedas Tener esa relación Y puedas tener Tener esa experiencia Cada día Con ese Dios Que te ama Te creó Y de esa manera Así poder levantarte Para conquistar Para seguir avanzando Para poder Tener sueños Y para poder Seguir disfrutando Cada paso Cada día Cada cosa que hacemos Tal cual Y otra Otra cosa Que nos sirvió También fue Manternos Los cuatro Como bloque Con Iván y con Judit Que ahora en un ratito Los van a conocer Para los que no lo conocen Y era hablarlo todo En el momento O sea Era hablar todo Con ellos Y conversar todo Eso pasó El miércoles El viernes Teníamos la actividad Con los preadolescentes Acá La lógica Que decía Que no teníamos que venir ¿Sí o no? ¿Qué te dice la lógica? Tomate un tiempo No te tomes un tiempo con Dios No te podés tomar un tiempo con Dios No te podés tomar un tiempo De la fuente que es Dios ¿Se entiende? A nosotros por lo menos Lo que nos sirvió Fue estar cerca de Dios Lo más que podíamos Y nosotros vinimos Y llegó el viernes Y cuando estamos Si quieren A ver En el libro Déjame terminar con esto Y después Por en el libro Hay mucho más Hay mucho más Bueno, no importa Es lo último Viste, ya me pone el freno ¿Cuántos hombres hay acá? Y las mujeres te ponen el freno así Ahora levanten la mano Claro Bueno, lo último Y ese día Antes de venir a la iglesia Bueno, Iván Yudy ¿Qué hacemos? Iván nos dice ¿Ustedes me están hablando en serio? Abrimos los ojos Como dos huevos fritos ¿Ustedes se están poniendo en duda En ir a la iglesia hoy? Yo le dije Pero hace dos días Que Y Y Y así fue Y vinimos Y bueno Y después todo lo demás Está en el libro Todo lo demás Y lo que Lo que te queremos decir Habrá Y hablaba hace un mes atrás En el auto con Iván Íbamos Al infinito y más allá Con Iván Y le Y salió este tema Y le dije Vos en dos días Creciste dos años Esos dos días Jueves, viernes Dos años Pac, pac Tal cual Y así fue No sigo más Con el tema del libro Porque si no Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Algo Que Me parece que tenés vos la hoja Samuel Por favor Pues sí Algo bien lindo Gracias Gracias Sí Vamos a llamar Así No me gusta Así tampoco me gusta Ahí está ¿En qué te ayudó mi amor? O sea En ponerme el freno Cuando me voy de rosca ¿Que se sienten? Siéntense 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 tranquilos Sí Vamos a A tomarles más o menos Unas siete, ocho horas más Quédense tranquilos Nada necesito Queremos llamar a personas Y reconocerlas No sé si están todos Hoy acá o no Pero los que estén Les voy a pedir Que pasen al escenario Por favor Empecemos Los cuatro Pinter ¿Están? Vengan Le damos un aplauso Es García Pinter Luna Pinter Pero ya saben Cómo se maneja todo Quédense acá Muchachos Vengan Vengan Estos son unos fenómenos Así como los ves Son unos fenómenos Mirá Mirá lo que es esto Son los campeones estos también Dios mío Unos grandes Bueno Vamos a llamar a León Vení León Fuerte el aplauso a León Vamos a llamar a No sé si José Luis está Ahí no me digas Hola las primas Ahí está Está mi prima Que es la esposa de José Luis Bueno Mandarle un beso después A ver ¿Quién más? Ramón ¿Está el amigo Ramón? Ramón Vení Ramón Vení Fuerte el aplauso a Ramón No sé si está Pinazo Daniel Pinazo El doctor Pinazo ¿Llegó o sigue atendiendo gente? No No llegó Todavía no llegó Y sí Está hasta como A las cuatro de la mañana Bueno A Roberto Mi primo Vení Roberto Vení Un fuerte aplauso Para nuestro primo Roberto Mariela está Tampoco llegó Están trabajando Esto Gente que trabaja tanto Gente trabajadora Muy bien Hay que trabajar Bueno Sí Vení Samuel También Un fuerte aplauso A Samuel Y tendríamos que No se nota que somos primos ¿No? Recién bajamos del barco Parece Pero no importa Bueno Ahí está Tendríamos que llamar A montonazos A gente más Tendríamos que llamar Primeramente A toda la familia Pero son 400 200 mil Tendríamos que llamar A todos los preadolescentes Son otros Es un Vamos a Los llamamos a ellos Puntualmente ¿Sí? Pero obviamente Hay un reconocimiento Para todos ustedes Que nos acompañaron Y nos siguen acompañando Cada día ¿Queremos contarles un poquito? ¿Qué querés contar? ¿Demasiado querés contar? No Algo Yo creo que vean las caras ¿Sí? Uy ya me cortó Vean ahí las caras Me cortó Y después Acuérdense Y cuando Se nombren A estas Hermosas personas Que Dios puso En nuestra vida Y en la vida de Hernán Van a saber Qué cosas Ellos estuvieron Haciendo Y dándonos una mano Pero realmente Nosotros Queremos Honrar sus vidas Darles gracias Porque en ustedes En José Luis Que no está En Mariela En Mariela Que no está En el Tano No sé si está El Tano Vení Tano Dale Pasa Dale Vení Tano Matías 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 ¿Te animás a pasar? Vení Mati Él 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 fue el primer líder El primer líder de Hernán Y de Matías Pasó el Tano Un gran compañero Amigo Están hechos Todos unos hombres Están amigos De la secundaria Ahí están Levanten la mano Los de la secundaria Está Bonfrate A ver Pedro Gando Bonfrate Joaquín Bonfrate Los que nos reímos Bonfrate Cuando lo levantaste Upa Y bajaron Para hacer el piquete En el colegio Eso sí hay que contarlo Eso hay que contar Un campeón Está Regina Regina vino Llegó Ahí está Regina También Una grosa Amigos Amigos del colegio De Hernán Lucía La amiga No pudo llegar Porque vive lejos De la primaria De la primaria También Este Sí De colegio Dale Sí no Tengo que pedir permiso Ahora Que queremos hacer Una aclaración Viste que hoy La sociedad Está toda Bastante Reventada Se puede decir En la iglesia Reventada Y está todo Al revés De lo que tendría que ser Y nosotros estamos agradecidos Al señor Porque Hernán Tanto en el jardín Como en la primaria Y más aún En la secundaria Y a eso queremos Reconocerlos A ustedes chicos Encontró un grupo De gente De personas Que se preocupan Por el otro No que quieren Dañar al otro Y si ven alguna Dificultad Lo destrozan Al contrario Y encontraron Ustedes Y por eso Les agradecemos Y siempre va a estar En nosotros La cara de ustedes Para siempre Por todo lo que hicieron Por Hernán Porque fue fundamental En la vida Estamos convencidos Que ustedes Y cada uno De los que están Hoy acá Adelante Parados con nosotros Fueron puestos Por Dios Específicamente Para marcar Y para que Hernán Pueda sentir Ser ese hombre Ese muñeco De hijo Que nosotros Susi no me deja Contar más Entonces no puedo hablar No, ya está Aparte también Pasa la hora Así que Bueno Los hacemos Bajen por favor Gracias Gracias Los amamos Los amamos Los amamos Gracias En serio Gracias Por ser tan importante A todos ellos Lo van a leer En el libro A todos ellos Si los van a leer En el libro Bien Queremos llamar A tres personas A Joel ¿Estás? ¿Tú estás? Yo yo Vení yo yo Fuerte el aplauso Yo verte el aplauso A Darío Vení Y ahora está dando Un seminario Nuestro pastor Bernardo Pero se va a acercar Después de Matías Que después del Tano Pasó acá con este campeón Joel también Bueno Bueno Arranquemos Con Vamos Como bien Como digas Joel Dale Bueno Los que me conocen Son muy prolijo No lo voy a leer Pero quizás Morido de algo Entonces ¿Qué pasó? Cuando Permiso No Estás como en casa Gracias No hay Mi perfil derecho Para no olvidarme Cuando me pidieron Que Que dé unas palabras Para Hernán O Para este día tan especial Me senté En la computadora En la computadora Me senté Que no me suelo sentar Solo en el trabajo Y se me ocurrieron Muchas cosas Y a la vez Ninguna Y lo que me puse A pensar Fue Principalmente ¿Qué me dejó Hernán Como discípulo Como colíder Y el tiempo Que estuvo De líder Porque Yo de mis viejos Aprendí mucho Mis viejos También aprendieron Mucho de mí Yo aprendí mucho De mis maestros Mis maestros de mí Entonces me di cuenta Que era una relación Recíproca La del líder Discípulo Discípulo Líder Y pude notar Tres cosas Muy puntuales Que Realmente Son conceptos Quizás Hasta básicos Pero que realmente Me marcaron Y me gustaría Compartirlos Porque quizás Alguien más Lo notó Y lo voy a leer Porque Me lo voy a leer Ahí está Bien El Primero Que me Que me Que me compartió Que logré Aprender de él Fue Que La sonrisa Que tenía Que transmitía Muchísima paz Eso Para mí Era muy importante Porque Lo voy a leer Porque No me suelo Poner nervioso Pero Ya gasté Muchas carilinas Allá Y no quiero Gastar más acá Vos lo veías En el equipo En el campamento Mismo en la iglesia Y constantemente Tenía una Sonrisa de paz Y amor Vos lo veías Y estaba sonriendo No estaba sufriendo Le gustaba Venir a la iglesia Y eso realmente Lo transmitía Por lo que habías Dicho antes Muchas veces Quizás vos Tenés problemas Y no querés Venir a la iglesia O venís Bueno Porque tengo que Ir a la iglesia Él no tenía que Venir a la iglesia Él quería Venir a la iglesia Y eso realmente Si a mí me preguntabas Puse acá Para no olvidarme Pienso que él Sabía Que cuando estaba acá Estaba cuidado Y cuando se iba de acá No se iba solo Sino que se iba con ángeles Cuidándolo a la espalda Sabiendo que si se llevaba A tropezar Por sus dificultades Los ángeles le iban a decir No, pará, pará Tranquilo Y Hernán iba a poder seguir La segunda cosa fue El permanecer Más allá de las circunstancias Fue otra cosa Que aprendí mucho Porque Más allá de todo Lo que ustedes ya contaron acá Vuelve a Hernán Y Él sabía que Poniendo a Dios primero Sabía que si él Permanecía en su presencia Todos los problemas Se le iban a ir pasando Todos los dolores Todas las molestias Se le iban a ir pasando Y eso Yo como discípulo Tuve muchos altibajos Venía No venía Iba a entrenar No venía Ponía otras prioridades Y quizás Hernán Todos los años Que lo tuve de discípulo Yo sabía que su prioridad Era Dios Porque sabía que Con Dios Se iba a encontrar Todo lo demás Y lo último Era algo que realmente Creo que muchos carecemos Que era la relación En lo privado Y lo voy a leer Porque me gustó Lo que escribí Muchos Ostendan todo el tiempo Su relación con Dios O son muy buenos Oradores Pastores Que se destacan En lo público Y la gente habla de ellos Pero Hernán Era un campeón En las relaciones privadas No sobresalía Quizás con grandes frases O grandes charlas En el equipo O en los campamentos Pero entendía El espíritu de Dios Notablemente Y se los hacía Llegar a los pre De la misma manera Quizás no se paraban En el grupo Y decía Chicos Escuchen lo que Si no se iba Se sentaba al lado De algún discípulo Que lo había bajoneado Se sentaba al lado Y tarde o temprano El discípulo le decía ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien ¿Por qué? Y hablaba Y vos decías La pucha No todos tenemos Ese talento De saber Dónde nos tenemos Que sentar O qué tener que decir Quizás sí Adelante de todos Pero En lo íntimo Para mí Era un fenómeno Y lo último Que Que me di cuenta El otro día Es que Mi grupo es Mi equipo es Primera de Reyes La de él Con Iván Y con Santiago Que no sé por dónde Será Allá Sería Segunda de Reyes Y justo leí Las características De este equipo De Segundo de Reyes Y muchas coinciden Con Hernán Y otras Que entiendo Que por lo que dijeron El libro va a transmitir ¿Qué son? Segundo de Reyes Son un equipo Que obtiene Una doble unción La obediencia Les trae prosperidad Salvaje Dios le da A sus relaciones Personales Dios le da vida A sus relaciones Personales muertas La fe de ellos Es provisión Para los profetas Tiene el don De la sanidad Y eso me mató Porque después Les quiero contar algo Recupera multiplicado Todo lo que el enemigo Les robó Yo cuando leí esto Dije Hernán Y no solo Hernán Seguramente el libro Y para terminar Recapitulando todo Me di cuenta De la cantidad De gracias Que me dijeron Por estar con Hernán Por darle una palabra Y realmente Con todo lo que aprendí De Hernán Todo lo que dije Yo les debería decir Gracias a ustedes Realmente Por dejar Formar parte De su vida Y aprender Todo esto Que acabó de decir Y más Que el tiempo Claramente no alcanza Pero gracias Vamos a darle un fuerte aplauso A Pastor Bernardo ¿También? ¿También? Sí Sí Bueno Bueno Una alegría Que haya salido El libro Y estamos convencidos Que toda la experiencia De dolor Es ya Un don Para bendecir A mucha gente Que va A consolar A mucha gente Y que va a transmitir Fuerza y esperanza Como la que ustedes Están transmitiendo En situaciones así Solamente Te sostiene el Señor Es decir Que la gente Que hoy Está escuchando Y los que van a escuchar A lo largo del país Y en las puertas Que Dios nos va a abrir Van a ver a Cristo Porque no hay otra explicación No hay otra manera De explicar Esta experiencia Y eso la gente Va a ver Al mismo Cristo En ustedes Y va a ser La semilla De Él Para que Multitudes Conozcan al Señor Así que Hay una luz grande Que está creciendo Y va a crecer Más Así que Los bendigo Los felicito Los admiramos Con Alejandra Son un ejemplo Son gente maravillosa Son gente Incondicional He orado Ojalá Hubiesen más Tito y Susi En presencia De Dios Y en la Argentina Porque son gente Gente buena Así que Los bendigo Y los felicito Y les comento También Porque ya hoy Nos confirmaron Que entramos en América 24 sábados y domingos Con nuestro programa Y vamos a hacer Todo un programa Especial Y de ahí Vamos a ganar Mucha gente Para el Señor Y llevarle paz Lo bendigo Gloria al Señor Bueno Yo me enteré el domingo De la invitación Y los amigos Generalmente Nos manejamos así Y de todas las veces Que me di cuenta Hace unos minutos De todas las veces Que pisé un escenario Esta es la ocasión Donde más emoción siento Y más nervio siento Y yo también Me hice mi machete Cosa que nunca hago Porque No era solo Miedo a olvidarme Sino Era miedo a trabarme Directamente De verdad Estoy muy honrado Con Vivi Estamos muy honrados Yo estoy acá En nombre de Vivi Y de Micaela también Mica no quiso venir Porque tenía miedo De sentirse mal Pero les mando Un abrazo grande Y lo mismo A Iván y a Judith Y Tito me dijo Decía unas palabras De la familia Yo quiero hablarles De Tito y Susi Y de Iván y Judith De Hernán Obviamente también Porque son cinco Como dijeron ellos Uno vive en el cielo Y cuatro viven acá Pero yo quiero hablarles De los cuatro Que están hoy Acá Y de Hernán también Voy a hablar Tengo dos cositas Lo que pasa es que Tampoco me voy a extender Los pastores Miramos siempre El reloj que está ahí arriba Bueno Pocas veces Viene una familia Tan unida Y tan alegre Como la familia Que hicieron Tito y Susi Y yo sé que Muchas de las cosas Que voy a decir Están en su temperamento Pero también vienen Por enseñanza Vienen por la formación Que yo he tenido Que hemos tenido Con Vivi El placer de comprobar La formación Que han tenido Tanto de Nicolás Y tu mamá Como de la familia De Susi Y Víctor Y toda la familia Que son un familión En todo el sentido De la palabra Y yo he visto Más de una vez Porque he tenido El enorme placer De compartir con ellos Cumpleaños Cenas Y un montón De momentos hermosos Y recuerdo Que tengo en mi corazón De ver que esos valores Que ellos tienen Los han mamado Cada uno en su casa Y los han potenciado Cuando decidieron Formar esta familia Pocas veces De una familia Tan sencilla Tan alegre Sencilla y profunda A la vez Aman divertirse juntos Contagian ese ánimo Al que esté al lado Es imposible Que no te contagien Cuando estás con ellos Las ganas de estar bien De reírte De divertirte Una atmósfera Imparten De felicidad De alegría Los cinco Los cinco hacían esto Como dijimos Dijimos hoy Hernán lo está haciendo Ahora desde el cielo Dice la palabra que él es parte De la nube de testigos Y los alienta a seguir Y a todos nosotros Y ustedes lo siguen haciendo acá Ustedes son cálidos Son bondadosos Son generosos Tienen valores bien arraigados Como dije antes Y quiero mencionar algunos Porque son valores que escasean En las familias Y en las personas Tito y Susi Y sus hijos son leales Son honrados Son serviciales Son comprometidos Son hospitalarios Son gente de oro Bien harías En tenerlos en tu agenda En tenerlos en tu Facebook En las redes sociales tuyas Porque esta gente Bendice Pero bendice de verdad No es cháchara No es de labios para afuera Es gente que es de oro De adentro hacia afuera No es lo que se ve Nada más Yo me puedo jactar De que a Tito Entre comillas Lo descubrí como director De la Avanza Y lo puse a administrar Cuando ni siquiera Éramos pastores Con vivos de adoración Sino que era líder Yo en ese momento Y recién estábamos casados Y faltó una directora Y Tito había tenido Un solo ensayo Que iba a ser el primero De varios Hasta que él Debutara En la dirección De alabanza Yo me puedo jactar eso Pero quiero decirles algo Tito se puede jactar De que si yo estoy en presencia Es por él El primer culto Que yo vine a administrar La presencia Vine como invitado De otra iglesia Que estábamos en el templo Allí chiquitito De Bonifacio Y había bautismos Y entonces veníamos O esa iglesia Venía a bautizar a la gente Y yo vine a tocar la guitarra Porque en ese momento Con Vivi Que éramos novios Nos estábamos congregando En esa iglesia Entonces como yo Y estábamos empezando a servir Vení Que tenemos que ir A la iglesia Donde van a bautizar Porque no tenemos bautisterio Entonces venía a tocar Yo toqué Vine de invitado Por primera vez A presencia de Dios Y toqué la guitarra Y tenía que volver Rápidamente a trabajar A la fábrica de pasta De mis viejos Porque domingo Es el día que más se trabaja Así que yo terminé No terminé el culto Dejé todo Y me fui a la fábrica de pasta Para después volver a desarmar todo Y entonces yo me iba corriendo No había terminado el culto Y a las tres cuadras Más o menos llegando Venía la plata Yo escucho Darío, Darío Ni siquiera No sé cómo me estaba llamando Es que no nos conocíamos Estaba chiflando Gritos, no sé Entonces me dio vuelta Y era Tito Que venía corriendo Y me fue a buscar La primera persona De presencia de Dios Que a mí Me tendió la mano Y me dijo Che, qué lindo lo que hacés ¿Por qué no tocas conmigo? Fue Tito Tito me hizo entrar en presencia Yo no me olvido nunca más De esa corrida Yo tampoco Corrés rápido Y quiero compartir otro recuerdo de Tito Con Vivi y Mica Muchas veces hemos ido de vacaciones Al lugar que tienen Tito y Susi Le hemos alquilado Y hemos pasado Tenemos recuerdos maravillosos En nuestro corazón Guardados de todas esas vacaciones Una vez Una de esas vacaciones Me acuerdo que a Tito Se le había roto la bomba De nafta De la camioneta Y Qué lindos recuerdos Estás Sí, señor No, pero escuchen esto Porque esto lo pinta De cuerpote entero A Tito Teníamos que ir a buscar La camioneta Al taller Y el taller estaba A 40 cuadras 4 kilómetros Más o menos Bueno Sí, 35 Al caso es lo mismo De 20 cuadras para arriba Ya es lo mismo La cuestión es que Tenía que ir caminando Entonces digo Vamos caminando Y charlamos Así que en OJ 40 cuadras Por la calle de tierra A buscar la camioneta Y esa Esa caminata Para mí fue Si bien yo ya había charlado Muchas veces con Tito Pero Fue descubrir aún más A un tipo Que es excepcional Tito tiene una fe obtusa No ciega Es una fe A prueba de balas Es una fe obtusa Es una fe bruta Muy efectiva Que yo envidio Porque Yo soy muy parecido a él Porque cuando las cosas Las tenemos que hacer nosotros Dios no las va a hacer La tenemos que hacer nosotros La bomba está rota Hay que comprar una bomba nueva Dios no va a mandar un ángel A regalar la bomba Darío Ahora Vos decís Bueno Este tipo Entonces nunca Va a haber un milagro De parte de Dios Y sin embargo Yo veo que él ha gestado Uno de los milagros Más grandes Que creo Haber visto en mi vida Y que no creo Que pueda ser superado Que es Que hayan tenido esta victoria Y yo admiro tu fe Tito Yo No sé Cómo haces Y Trato de Entenderte Por la admiración Que te tengo Para poder Atraparte Para poder imitar eso Susy es amorosa Muy amorosa Profundamente comprensiva Susy es mamá De muchos No solamente De sus Tres hijos Sino de Muchísimos de nuestros hijos Este Y yo pocas veces He visto una Vamos a hablar En términos De la vieja iglesia De una maestra De escuelita dominical Que no es Es el ministerio Pero Que comprenda Tanto A los chicos De escucharlos Hasta Hasta el Harta o no Porque no se harta O sea De escucharlos Las veces que sea necesario Y entenderlos Y bendecirlos Ríe hasta cuando llora Porque Es verdad Porque la risa En Susy Es un acto reflejo Te sale Aunque no quieras Y eso bendice A tanta gente Y defiende La gente que tiene A su cargo Como una leona Y de esto doy fe Cuando nosotros Estábamos liderando ya Y había 4 o 5 bandas Le dijimos a Tito y Susy Que Si podían liderar Banda 1 Porque con Vivi No sabemos cómo hacer Entonces los levantamos Estábamos levantando A los primeros líderes Y ellos empezaron A liderar Banda 1 Y me acuerdo Que una vez Ellos estuvieron de vacaciones Y Paula se acuerda De todo este tiempo Seguramente Y entonces Ministramos un domingo Con Banda 1 Y las cosas Nos salieron muy bien Y yo terminé el culto Y les hice una devolución A lo Darío Como los reventé Esto está mal Esto está mal No estudiaste No ensayaste Te salió mal ¿Por qué no tocaste bien el tema? Bueno Obviamente Cuando ellos llegaron De vacaciones O del viaje Susy me dice Tengo que hablar con vos Tengo que hablar con vos Yo ahora te voy a hacer acordar Me dice ¿Por qué lo hiciste sentir mal a fulano? Mengano, seutano Le digo Porque hicieron todo mal Pero tenés que entender Que si vos no les entras con el amor Nunca van a cambiar Y ahí me di cuenta Que ella defiende a la gente Que le es encomendada Con uñas y dientes Y es una mujer de oro Es una mujer confiable En Iván yo veo un hombre Desde chiquito Lo veo siempre hombre Inteligente Muy comprometido Con una sensibilidad artística muy grande Y siempre me pareció Un chico que estaba Más allá de la media De su edad Y yo te quiero bendecir Te quiero felicitar Iván Porque vos sos un grande Vos vas a hacer grandes cosas Para el Señor en esta tierra Ya termino Déjeme esplayarme en esto Porque para mí es muy importante De Judith Quiero decir que pocas veces vi Una chica tan dulce Tan amorosa Tan generosa Y sabés que yo me di cuenta Judith Que vos sos capaz De cambiar la tristeza de la gente En alegría Era simplemente con estar al lado De las personas Con darle la mano Con sonreírle Con escucharla Vos tenés como La unción de tu vieja Pero multiplicada De poder Ayudar a las personas De Hernán voy a contar algo Tengo muchas cosas para contar Pero voy a contar dos cositas En una de esas vacaciones Estuvimos mucho tiempo cerca En las vacaciones Nunca lo vi quejarse Ni lo vi quejarse Hernán Y ahí me di cuenta Que él Asumía Con responsabilidad Las consecuencias De lo que no había hecho bien A pesar de que Él tenía licencia Para O no Tenía todo el motivo Para decir Papá no me obligues A estudiar Y creo que cualquier papá Hubiese dicho Bueno está bien O no Y yo me di cuenta Que era un tipo Súper responsable Y me acuerdo En esas vacaciones Que en un partido De tejo En la playa Hernán y yo Hacíamos equipo Y jugábamos Contra Tito A Iván ¿No? ¿Sí? Y Hernán hizo una proeza Que yo nunca vi Ustedes se van a revistar Pero es increíble Él hizo lo que Todo jugador profesional De tejo ansía Que es poner la bocha Sobre el bochín No sé si Acá me mirá Como que nadie juega Al tejo Por lo visto Pero bueno ¿Nunca fueron a Santa Teresa? Muchachos No, no Vale No, le falta Partido de la costa Mucho Le falta Partido de la costa Mucho Bueno El tejo Es como la bocha Pero con disco de madera Más o menos Y él hizo No sé cómo tiró Y nos hizo ganar el partido Y yo lo fui a felicitar Y me miró serio Como diciendo ¿Por qué me estás felicitando? O sea Esto es una gilada ¿Qué me estás Claro Como diciendo Y yo ahora me doy cuenta Claro Hernán estaba viviendo Cosas mucho más Importantes en su vida ¿No? Y disfrutaba Como vos decías Todo así Sin ningún problema A veces nos preguntamos Ya cierro Hoy escribí Hoy lo puse en Facebook Compartiendo el evento ¿Por qué una familia Que tiene todas estas cualidades ¿No? Le toca una cosa así Yo te invito A que no lo pienses así Pensalo de otra manera Pensalo al revés Porque estas familias Como es Hoy están Haciendo lo que están haciendo Nadie tiene El control sobre Una desgracia como esta No sabemos lo que puede pasar Uno se convierte Te entrega su vida al Señor Y confía en ella En que O desea Uno cree Tiene la ilusión De que bueno Tiene un salvo conducto Y nunca le va a pasar nada Pero la Biblia no te dice eso La Biblia te dice Que va a haber aflicción Y que probablemente La aflicción que te toque Sea difícil de atravesar Pero si vos sos una familia Similar a esta familia Yo te puedo asegurar Que eso Más el amor de Dios Que todo lo puede Hace que atravieses cualquier dolor Yo les pido Un fuerte aplauso Para esta familia Gracias 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 Bueno Dari Quédate 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 Ya vamos terminando Aguantan 5 minutitos más Iván Yudy Venga Mirá Queremos Vení de este lado Ya estamos terminando 5 minutos más Si nos ves parados acá Es gracias a Dios Viste que muchas veces Todos decimos la frase Gracias a Dios Gracias a Dios No, no Es gracias a Dios Es muy distinto Y nosotros como familia Queremos dejarte 3 desafíos Y fijate en cual de esos 3 Vos entras en esta noche El primero Que tenés que tomar una decisión Nosotros cuando nos pasó Lo que nos pasó Tuvimos que tomar una decisión O nos agarramos de alguien De algo De lo que sea Que nos ayude Y que en este caso Es Jesús O nos vamos al pozo O al tacho No hay punto medio Cuando te pasa algo así Y cada uno sabe Las situaciones que están viviendo No precisamente La muerte de un hijo Tal vez de un ser querido Tal vez te violaron Tal vez violaste Tal vez afanaste Tal vez estás en la droga Lo que sea Vos lo sabés Pero tenés que tomar una decisión ¿Por qué es Jesús? Muy simple Porque es el único que murió Que resucitó Que está en gloria Y que es nuestro Dios Y es el que tiene el poder Para impulsarte A conquistar cosas grandes Por eso no es otro Y cuando hablo de Jesús O hablamos de Jesús No hablamos de una religión Porque ninguna religión Murió y resucitó por vos El que murió y resucitó por vos Se llama Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Ese es el primer desafío Porque cuando vos Mirá estaba Se me viene Estaba Jesús en la cruz Y a la derecha tenía un ladrón Y a la izquierda tenía otro Y uno decidió Que sí Jesús Perdóname Voy a estar cerca tuyo Y el otro dijo Y el otro dijo que no Ahora Jesús era el mismo La decisión fue De uno de una manera Y de otro de otra manera ¿Sabés? Lo que te hace mantener firmes Como nos ves hoy acá Nosotros cuatro Hoy son 741 días Que Hernán no está Y estamos acá firmes Para adelante Y mirando para adelante ¿Sabés por qué Dios Nos puso los ojos adelante? Para mirar para adelante No para mirar para atrás Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Entonces vos tenés que tener los ojos Puestos en Jesús Si querés Que las cosas Te vayan bien ¿Qué me refiero? ¿Que te va a ir todo bien? No Vas a... A ver Pruebas De todos los colores Sabidos y por haber Pero tenés a alguien Que te impulsa Fíjate Me voy a extender Un minuto más Pero no importa Se me viene Y lo quiero decir Cuando éramos chiquitos Íbamos al... A la plaza Tobogán Subíamos Cuatro o cinco años Subís hasta Ese tobogán largo Viste El grandote Y de repente estás ahí Y ves que Uy ¿Dónde me metí? Y la caída es muy larga Y cuando vos caías Por el tobogán Cuando eran... A ver si te acordás Algunos se tienen que ir Bueno, importa Muchos siglos atrás Entonces te corrieron Una cosquillita Por la... Por la panza Un miedo Pero sabías que abajo ¿Quién te esperaba? Mamá o papá Y cuando te agarraba Mamá o papá ¿Qué pasaba? La primera reacción Sonrisa ¿Sí o no? La sonrisa Es el reflejo Del gozo El gozo En la Biblia Es sinónimo a fortaleza El gozo del Señor Es mi fortaleza Gozo y fortaleza En la Biblia es lo mismo El gozo no es Ja, 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 ja Eso no es gozo El gozo es algo muy profundo Que el Señor te da Y después se refleja En la sonrisa Por eso hoy cantamos Cristo venció Él es el camino La vida y la verdad Vivo para amarte Tu abrazo me regala paz Cúbreme con tu gloria Señor Y tus manos sanan todo dolor Exaltado sea el Rey Sobre todas las cosas Y sobre cualquier circunstancia Sigue siendo Dios Amén Segunda cosa No, voy por la segunda No, no Dije Aguanta Es la segunda Bueno, ya voy La segunda Mucha gente que está acá Se apartó del Señor Hace 15 o 20 años Y vos viniste hoy Por esto Esta fue la excusa Mirá Nosotros somos de carne y hueso Como vos Y si con Dios podemos Vos también podés Solamente acercate a Dios Volvé a Dios Uno siempre vuelve A un lugar donde ya estuvo Y vos conocés a Dios Lo conociste hace mucho tiempo Te alejaste Se te cortó el wifi Pero creo que hoy Es el momento para que vuelvas Porque Dios te va a recibir Tranquilo Él siempre recibe a todos Y tercera cosa Paz que sobrepasa Tu entendimiento Dice la Biblia Es una paz que no se razona Es una paz que se experimenta ¿Sabes donde la experimentamos Nosotros con Susi, Iván y Judith? ¿Dónde? Al lado del cajón de Hernán Desde chiquitos Vamos a la iglesia Hemos predicado por un montón de lugares Pero ¿Dónde experimentamos esa paz? Y los que vinieron Pueden dar fe Esa noche El dolor era enorme No hay dolor más grande Que ver a tu hijo Dentro de un cajón No hay dolor más grande Es desgarrador Pero la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Llenó ese lugar Y cubrió ese dolor El dolor El dolor está así Pero la paz de Dios Es mayor Que ese dolor ¿Cómo podés conseguir la paz de Dios? Simple, claro y conciso Estando cerca de Dios Si vos, si vos estás lejos de Dios Hacé la tuya Hacé la tuya Hacé la tuya hermano ¿Vas a qué vas a hacer? Vos lo elegiste Tres propuestas Hoy es la noche Para que vos Entres tu vida al Señor Hoy es la noche Para que vos vuelvas al Señor Y si querés tener esa paz Que sobrepasa tu entendimiento Tenés que estar cerca de Dios Es el único secreto Para que vayas para adelante Con todo esto Si estás entre alguna De estas tres situaciones Yo te pido que levantes tu mano Bien alto Bien alto Y vamos a hacer una oración Yo te voy a guiar en una oración Tenés la mano bien alto Mirá, con los pre-adolescentes Los volvemos locos Bien alto Le decimos Levantar la mano Es una demostración Una acción de fe Dios necesita ver Que tu mano Esté levantada No, pero Él necesita Que vos la levantes ¿Me explico? Te repetí después de mí Esta oración Decís Señor Jesús No, con voz fuerte Señor Jesús Gracias Porque esta noche Estoy acá Gracias Porque hoy Te recibo Como mi Señor Como mi Salvador Y juntos Vamos a caminar Cada día Hasta el último Gracias Es para Él Es para Él Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte Es para el Señor Fuerte ese aplauso Fuerte este aplauso Para esta familia Que hoy nos acercó Un poquito más A Dios Bueno Los pastores Van a estar firmando el libro Gracias por haber elegido Un martes para presentarlo Por eso La gente de los martes Queremos darle Una lapicera Para cada uno de ustedes Y solamente pedirle Y solamente pedirle Que la consagren Que solamente la utilicen Para firmar estos libros Para que todo aquel que lea Lo que ustedes le pongan Más lo que lea aquí Pueda recibir Sanidad y vida eterna Bueno Nos despedimos Yo les digo una cosa El pastor Lucas Márquez Dice Los grandes de hoy Son los pequeños De ayer Que perseveraron Y Hernán Era un chico Que hoy es grande Y esta es Su vida Y esta es su familia Y esta es su iglesia Y este es nuestro Dios Le damos fuerte el aplauso A la familia Que hoy vino a bendecir Nuestra vida Vamos Gloria a Dios Bueno Allá los espera Para que puedan Todos los que Yo te recomiendo Que Que Vos tengas uno para vos Pero todos tenemos El nombre de una familia Que la está pasando mal Esto Los va a ayudar Dale un beso Que está al lado tuyo Que tengas una bendecida El resto de la semana Que nos queda Dale un abrazo Experimentamos el amor De Dios Gracias Toda la banda De los breos